hola hola como siempre un placer saludarles y darles la bienvenida a este su canal ya mi es por la casa del deporte cubana internacional selecciones cubanas y atletas con el cooper mundo y el amplio universo deportivo señores terminó la temporada 2024 hace apenas unos meses y hay algo que está de boca en boca es el comentario de todo el mundo es la comidilla es titulares en el mundo entero y es nada más y nada menos que quién ganará el balón de oro de la temporada 2024 señores este tema está caliente como diría yo imperdible lo primero que vamos a decir porque más adelante vamos a dar nuestras consideraciones quienes son para nosotros los principales cinco candidatos a estar en el podio y quién sería según nuestro criterio muy personal quién podría ser los tres finalistas y quién podría ser el ganador de el balón de oro pero primero vamos a decir que es la primera vez en muchísimos años que no están dos reyes del fútbol los dos grandes futbolistas del mundo los últimos 15 20 años por primera vez en muchísimos años no están leonel messi ni cristiano ronaldo en la puja por el balón de oro algo realmente muy significativo algo al cual no estamos acostumbrados además hay que decir que es la primera vez que no hay realmente un claro favorito ganar el balón de oro sabíamos que casi siempre era messi o era cristiano uno u otro raras veces se coló a alguien como el caso de modric que se coló entre ellos alguna que otra vez y algo que otro jugador que un momento determinado pudo haber sido ganador del balón de oro y poner en riego el liderato de estos dos grandes monstruos de fútbol mundial de leonel messi y cristiano ronaldo vamos entonces al pollo color con el pollo del arroz con pollo señor vamos a ir por los jugadores los clubes vamos a hablar de las estadísticas fundamentales vamos a comenzar con vinicio jugador del real madrid jugador de la selección nacional de brasil de la canaria que títulos a nivel de equipo alcanzó de inicio una temporada 23 24 campeón de la champions campeón de la supercopa española y campeón de la liga española o sea ganó champions ganó liga y ganó supercopa española títulos con la selección de brasil ninguno goles 29 asistencia 17 hay que decir hay que decir que es bueno fue uno de los jugadores destacados de los más destacados de la champions junto con con el papel fueron de los principales jugadores de la champions y no logró ganar la bota de oro no que era el otro el otro es el otro medidor para que un jugador pueda ser o no candidato al balón de oro vinicio repito champions liga y supercopa de españa goles 29 asistencias 17 y bueno en vp el gol de 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 o sea uno de los jugadores más destacados de la champions sin duda de ningún tipo un jugador que hay que decirlo tiene sus problemas de extracancha tiene su problema de garte pero es uno de los mejores jugadores del mundo y tiene el el don tiene la habilidad de que en partidos importantes ha marcado goles muy fundamentales para el real madrid otro jugador del real madrid carval capitán del del real madrid capitán de la selección es uno de los capitanes de la selección española un jugador que historia del real madrid ganó la champions ganó la liga no por supuesto la supercopa de españa ahora salvedad de para que dejar una clara no sale aquí la supercopa de europa porque la supercopa de europa que la ganó el real madrid seco y se va a con la computar para la la próxima temporada por eso no está ahí la supercopa de de europa a nivel de selección campeón con la roda española una gran demostración de la selección española un partido una una selección española muy bien comandada hay que decir en favor de el capaz también que marcó uno de los goles de la final de la de la champions en cuanto a los goles y la asistencia seis goles y cinco asistencia en la temporada y bueno no fue el mvp del de la champions de la liga española y no ganó la bota de oro en cuanto a rodrigo jugador flamante jugar español también del city ganó en allí como el city en inglaterra en la premier y ganó la premia ganó la supercopa de europa recuerden que ese coge de la temporada anterior y que ganó el mundial de clubes allí en inglaterra a nivel de selección ganó la eurocopa estadística fundamental en nueve goles y 14 asistencia la fue el mvp fue el mejor jugador de la eurocopa y por supuesto no ganó la copa de oro esto en caso en el caso de rudy vamos entonces a jala también word del city de guardiola tiene que con su equipo no participó o sea jugador del city título de equipo bueno igual que rodrigan o la premia ganó la supercopa de europa y ganó el mundial de clubes al igual que rodrig recuerden que temporada anterior título de selección bueno no participó en la eurocopa goles 33 goles y 6 asistencias en la temporada esto en cuanto a la sabemos que jugador que los partidos importantes se desaparece no es fundamental no es decisivo en los partidos importantes con con inglaterra con perdón con el city en inglaterra y esto es algo que le puede perjudicar de ahí dejarán y del fútbol inglés nos vamos a italia lautaro martínez argentino el italiano el delantero y argentino jugador del inter que ganó en la temporada ojo con la autora martínez ganó la liga el calcio ganó la copa italia y ganó la supercopa de italia a nivel de selecciones ganó la copa américa goles 29 3 asistencia y mejor jugador el mejor jugador de el calcio italiano y uno de los mayores de los goleadores más importantes de los más goleadores de toda europa cuidado con la autora martínez en cuanto el otro juego que viene en papel o igual del del real madrid pero en esta temporada anterior guaja con el pc título a nivel de equipo bueno campeón de la liga campeón y de la copa campeón de la copa de francia no ganó nada con la selección aunque tuvo una muy buena participación en la eurocopa goles 43 asistencia 10 él fue el mejor fue el mvp el mejor jugador de la liga francesa y bueno no ganó la la bota de oro pero tú de europa pero tú muy cerca del ganador ahora ustedes me preguntarán que hay jugadores que no están por ejemplo no está belga en mi opinión ganó títulos con el real madrid tuvo una muy buena principio de temporada pero cayó mucho en la segunda parte de la temporada por eso no está ahí tampoco está fútbol el gran juan de citicram o en inglés para mí el mejor jugador inglés de la actualidad porque pienso que estos otros jugadores están por encima de él y tampoco está henriken porque a nivel individual estuvo muy bien líder goleado de europa vota de oro a europa pero a nivel colectivo el baile munich perdió la tan perdió el título después de 11 años consecutivos ganándolo ahora ya daba estadística voy a dar para mí los tres que deberían estar en el podio para mí el podio debía debía estar conformado en este momento en este momento por carvajal la autor martínez y mbappé y si me aprieta un poquito para mí el balón de oro de la temporada anterior lo va a ganar en bapé podio carvajal la autor martínez y mbappé y para mí el galón el balón de oro lo va a ganar en bapé porque ha tenido un arranque digamos lento en el real madrid pero ya está mostrando el gran jugador que vaya a la caja de comentarios y díganos quiénes creen ustedes que va a ser el tiene van a ser los tres que van a copar el podio del balón de oro y quién será el ganador si todavía no es parte de yamir sport vaya y suscríbase o denos un like y compartan 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 para que esta gran familia siga creciendo mi nombre es yamir hernández alonso periodista cuono radicado de la florida y como siempre digo gracias por su apoyo gracias por su sintonía gracias por su complicidad dios los bendiga y nos vemos en el estadio